hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas bueno el 23 de noviembre nos unimos a de punto fi de fi vale entonces bueno pues tenemos como lo hemos hecho pues a través del monedero meta más nos hemos conectado con el meta más y tenemos 28.66 en el monedero 18 84 en la red de binance y que son bnb y busd y en la otra red pues tenemos vamos a ver si me deja conectarme y en la otra red están los wallets tenemos el 981 en la red de c y tienen total en 48 46 cadenas 266 protocolos bueno pues también para qué nos vamos a engañar vale esta es la home aquí tienes los monederos aquí están las transacciones que puedes que se pueden ver aquí las transacciones pues las tienes aquí con fechas con todo tienes aquí todas las transacciones hechas las que se envían las que se reciben los approvals que entiendo que son para cuando te conectas a algo aquí tienes el progreso que es en todas las logros que hemos hecho que la verdad que no somos mucho pero bueno todos los logros que vamos haciendo por ejemplo usuario verificado early adopter usuarios que participan en los quest ahora veremos que es un quest tenemos 42 días tenemos en total 2780 xp y bueno pues nos conectamos para darnos la recompensa estamos en el puesto 112 mil 448 y estos son los logros y que bueno que tienes aquí pues por ejemplo que tienes diferentes activos o sea algunos están expirados y otros pues los activos que tienes vale que si inviertes o que si eres un soporte diferentes cosas vale entonces te vas haciendo diferentes cosas volvemos ahora antes de seguir al aquí tienes el progreso vale cómo ganar estos son los líder board y tú estás aquí vale cómo ganar xp pues invitando a los usuarios usuarios verificados vale invitando a diferentes a diferentes digamos usuarios que tienen más o menos activos efecto nuestro dashboard aquí copiamos el link vale aquí lo tenemos copiado podemos invitar a quien queramos gente que se ha ido uniendo todo tenemos 12 vale a quien sigues puedes seguir gente y quien te sigue ni nos siguen y seguimos estos son los address book vale las babes que no sabemos lo que son las cadenas tenemos estos se supone que son monederos un poco mejores aquí tenemos nuestro nuestro meta más pero fijaos que también podemos añadir vainas ok x uovi coin coin base kraken le podemos ir añadiendo cosas si queremos que no está más vale aquí tenemos el cripto mercado lo que hay ahora mismo el toque en defi que puedes recibir aquí notificaciones perfecto aquí están las recompensas que puedes recibir de momento no tenemos ninguna vale la historia de compras tampoco tenemos el quest que es bastante interesante que esto está al quest hasta el 2.0 aquí tenemos y lo que se trata de ir completando tareas por ejemplo añadir cuentas añadir una cuenta de un sex centralizado aquí la semana anterior verificar twitter añadir entrar en el grupo telegram hacer un tu perfil social añadir una vía twitter añadir que eres seguidor de ellos añadir un perfil social invitar amigos escanear un token está chulo esto escanear un token un token contrato de de token que tenga una fiabilidad de 75 y ahora pues nos dice que añades una cuenta sex pues muy bien vale entonces aquí tienes todos los que me has ido invitando y bueno pues según vas haciendo completando cosas te van dando te van dando digamos bonus se supone vale aquí tenemos el escáner de proyectos los más escaneados y las amenazas más recientes este es el shield y tienes que usarlo con un conectar un EVM compatible wallet es un monedero con a ver y estos son los monederos se supone pues ya está conectarlos vale enviar tienes que enviar te dice oye pues puedes enviar a esta dirección los activos aquí tienes los activos fijaos lo que tenemos nada pues ya está solo puedes enviar donde quieran hacer un intercambio si quieres intercambiar pues lo que quieras es por otra cosa explorar rendimientos vale pues las oportunidades que hay diferentes ejemplo en la red britum en la red ethereum vale de préstamo de recepción está perfecto una base de datos de los exploits y la auditoría vale y auditoría de proyectos bueno pues ¿qué estamos haciendo nosotros? pues completando las tareas que nos van diciendo y acumulando y acumulando información ni más ni menos que eso eso es donde estamos ahora mismo así que nada quien quiera registrarse tenéis los los links abajo el token de fish se listará antes del 27 de enero y bueno quien quiera apuntarse pues hay que aprovechar las primeras semanas porque luego ya se volverá subirá y luego volverá a matarse como todos un abrazo y hasta siempre y y y y y y y y y